Ahora ya no es el final, la vida acaba de empezar No somos mayores, solo diferentes, el mundo se abre a nosotros Permite pueda suceder Otra parte de tu historia no termina al envejecer No somos mayores, solo diferentes Buenas noches y bienvenidos una semana más a este, a su programa No Somos Mayores Y bueno, como siempre, esta semana está con nosotros Paco Lescano, buenas noches Paco Hola, ¿qué hay? ¿cómo estamos? Y no está con nosotros la americana, ¿no? Soy la que se nos fue a tierra americana Bueno, no sabemos cuánto tiempo tampoco Es decir que un mes y pico, ahora sí, ya veremos Pues intentaremos desenvolver nosotros No creo que aguante mucho más por allá Ya tú sabes que no sea ella sin nosotros Sí, es verdad, a ver lo que podemos hacer Pues, sí, ahora vamos a traer a una señora que se llama Inmaculada Suárez Que su actividad a lo largo de su vida laboral ha sido, ha trabajado como enfermera Ya ahora que ya no está en su trabajo laboral Hay que oírla, hay que oírla porque continúa activa Continúa activa sin ser un trabajo de su profesión Pero con lo que es capaz de hacer como enfermera Ayudando a quien puede Y aparte de eso es interesante oírla hablar por lo que cuenta En relación con sus actividades Que es lo que pretendemos siempre hacer ver Y hacer comprender a la gente que se ha retirado Que hay muchas cosas que hacer Y nos va a hablar pues de sus estudios Y mejor dejarlo hablar a él, a ella que seguir hablando nosotros Pues ya saben, llegado a este punto Saben que siempre hacemos un pequeño alto Y nada, enseguida estamos con nuestra invitada Con Inmaculada Suárez Hasta ahora Ahorrador de electricidad Stamina Tras muchos años de implantación en Canarias Les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% Del consumo de su factura de electricidad Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades Sea cual sea su tipo de negocio o industria Muchos ahorradores pueden encontrar en el mercado Pero solo Stamina le ha demostrado su eficacia No deje que los gastos abusivos de electricidad Afecte su economía de negocio Pidanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249 Ahorrador de energía Stamina La solución a sus problemas de exceso de consumo Ahorre de un 10 hasta un 35% De su factura de electricidad Una nueva edición del Festival de Zarzuela de Canarias Presentan los amigos canarios de la zarzuela El teatro cuyo será el escenario de estas magnas obras Un magnífico elenco de cantantes Que estarán acompañados por la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria La Orquesta Sinfónica de Las Palmas Y el coro del Festival de Zarzuela de Las Palmas de Gran Canaria Completan un programa musical a la altura que este festival se merece Tienen una cita inexcusable con el Festival de Zarzuela de Canarias Venda anticipada en entradas.com O en las propias taquillas del Teatro Cuyás Más información en los amigos canarios de la zarzuela Pues como siempre estamos aquí de vuelta otra vez Y esta noche como ya nos adelantó Paco Lescano Pues está con nosotros Inmaculada Muy buenas noches Muchas gracias por venir Perdona este pequeño atraco que siempre cometemos con todos los invitados Y bueno y pasamos directamente ya a arte De acuerdo Enfermera de profesión y de vocación Sí, de las dos cosas Siempre me gustó, más que nada me gustaba la medicina Pero como no fui buena estudiante pues me tuve que conformar con ser enfermera Pero siempre, pero me ha gustado siempre O sea, terminaste el bachiller Y tuviste claro que querías ser, dedicarte a lo que era la rama sanitaria A la enfermería Sí, sí, yo quise serlo Mis padres no querían que estudiara enfermería Sino que estudiara otra carrera Y yo quería ser enfermera Entonces tú estudiaste enfermería en El Pino, ¿no? En la escuela de enfermería En la escuela de, sí, en El Pino El antiguo hospital El hospital Ahí terminas tu carrera, empiezas a trabajar Sí, pero yo me desplacé cuando, al terminar Hacer un curso de enfermera de empresa Se hacía en Tenerife Y entonces yo me tuve que desplazar Allí la que estaba jefa del hospital Era mía mía Y entonces, que acababa de, hacía poco que se había inaugurado Y entonces me lo ofreció trabajo allí y me quedé Y un día te da la locura Y te vas y cruzas el charco Y te vas para Estados Unidos No, eso no es así ¿No? No, yo conocí al que fue mi marido Y entonces a él le dieron una beca para Estados Unidos Una beca americana Y nos desplazamos a Estados Unidos, a Stanford Y la, porque tu ex, era biólogo, me dijiste Fisiólogo Fisiólogo Científico, sí Entonces, ¿pudiste ejercer una parte de tu profesión con él o no? Sí, mientras yo estuve, estuvimos en Tenerife Yo dejé de trabajar Y me dediqué a trabajar con él En la investigación Es que me gustaba ¿Y cuánto tiempo estuviste en Estados Unidos? No, un año y medio Año y medio Él continuó, pero yo me vine ¿Y de allí viniste a Canarias? Directamente a Las Palmas ¿Y luego en Las Palmas continuaste tu actividad? Continué, no, sí, continué mi actividad de enfermera Llegué sin plaza Porque yo no había optado allá Sino era en Tenerife Y mi plaza estaba en Tenerife En el universitario No tenía que ver con la seguridad social Y bueno, me presenté al exámen Y me dieron plaza Muy Ese cambio Bueno, me imagino que habrías viajado Pero no mucho Habrías ido a la peniche Entonces, ese cambio que se produce De salir aquí de las islas y todo eso Eso es una maravilla A Estados Unidos, ¿eh? Sí, sí Yo creo que es bueno salir fuera Creo que enriquece a las personas Conocer países Y no solo es el viajar solo Es el vivir, conocer a la gente Su idiosincrasia Todo lo que lleva consigo Lo que es la vivencia Y cómo viven las personas Además, yo siempre digo No es que sea ni mejor ni peor Diferente ¿Es diferente? Bueno, cada país tiene su propia regla Sus propios idiosincrasias Su defecto y sus virtudes Y su forma Es que no es lo mismo Pero siempre se aprende Que es lo importante Y se participa ¿Sabes lo que yo le digo a muchos amigos míos? Si tienen la posibilidad de viajar Y de salir Hay que hacerlo Aunque solo sea Para desmistificar Sí, sí, sí Porque hay mucha gente que se va Me voy a Francia Que es el paraíso terrenal ¿No? No, pero de todas formas Los canarios Cada vez menos Afortunadamente Porque también Las jóvenes Hoy estudian carreras fuera O sea O en Tenerife Y si no hay Pues estudian en la península Y además Hoy está lo que se llama El Erasmus Que es lo cual Van Ya Ellos sí van Intentan salir fuera Pero hasta hace no muchos años El canario era muy cerrado Y como canarias Nada Y como mi terruño Nada Y eso no enriquece En absoluto Y la barrera del idioma Afortunadamente Ya va dejando de ser una barrera Sí, sí Y cada vez más la juventud Ya habla otros idiomas De hecho Las cuáles de idiomas Yo que me he querido Apuntar otra vez Pero para inglés Overbooking Sí, sí Pero así un año Otro año Otro año Ahora hay que estudiar chino Y ruso Los idiomas del futuro Yo creo que el chino Nunca lo podré estudiar Sí, ¿por qué? Porque yo cuando estudié Desde el bachillerato Estudié Dirección de secretaría Y entonces tenía taquigrafía Entonces existía Lo que se llamaba taquigrafía Sí, el ataque Que hoy no sirve Por lo poco Pues era para el congreso Pues no Era inútil No, me enteraba Y yo no me quedaba la mano Pues yo no voy a ver símbolos Ni hablar Pero ahora Ahora Después del retiro De haberte retirado Tienes otra actividad Que sigues la actividad Como enfermera Por tu cuenta Bueno, como enfermera Enfermera no puedo Ya que yo a mí Estoy prejubilada Por otras razones O sea, no voy a normal Entonces no puedo Pero sí puedo Por ejemplo Pues cuidar Gente que son Como mi familia O sea, la familia Los padres O madres De mis amigos O mis amigas Sí, eso sí lo hago O sea, que el prejubilarse No la ha detenido Claro, no, no Se ha continuado Con esa actividad Pero que tiene otras Pero yo pienso una cosa Vamos a ver Actualmente Nuestra generación Piensa totalmente distinto Que era la generación Con la actual Que tenían nuestros padres Ni digo nuestros abuelos O sea, era una cosa Decir Bueno, ya tienes tal edad Pues tú eres un viejo Eres una vieja Ya no, tú no sirves para nada Estás incapacitado Ya mueres Sí, sí, tú lo que estás Es arrinconado Y de hecho Pues fíjate Estás un símbolo Muy característico Que era vestirse de negro Porque aquello Ya era mayor Era un preluto Exactamente O sea, era Hoy creo que no es así Todavía falta mucho Por cambiar Sí Pero creo que Se ha avanzado bastante también Sobre todo Nos habló, ¿no? Sobre todo la mujer Habló de lengua Y se nota más Pues en tu forma de mover Tita de especial Se nota que eres una mujer Vitalista Que te gusta hacer Cosas Sí, sí, todo lo que puedas Cosas Además nos has dicho Que estás en la Universidad Popular Que has hecho La Universidad Popular Que yo se la recomiendo A todas las personas Que estén prejubiladas y jubiladas Tienen un campo enorme Porque tiene 20.000 actividades Sobre todo Yo lo siento mucho Sobre todo la de Guanarteme Y la Eglita Son las que más actividades tienen Y se puede hacer A todo aquello Que uno quiso y no pudo Porque por circunstancias La vida Por trabajo Por familia Por lo que fuese Y ahora pueden Hacer lo que lo hagan Incluso hay Hay cursos de acceso Para la Universidad O sea, hoy en día Cualquier persona Que tenga algo de inquietud Y que diga Pues ahora Ya Mis hijos ya están casados Ya está todo el mundo Tengo tiempo Puede ir perfectamente De hecho yo por las tardes Los viernes Voy a un curso Que se da Sobre De criminología Estoy viendo Entonces Hay otras clases Y he visto Al pasar y eso Personas Ya mayores Pero mayores Con sus buenos años Y están estudiando Derecho Claro Están estudiando Derecho Y yo dije Pues me parece fantástico ¿Dónde estás haciendo criminología? Arriba en la Facultad de Derecho Arriba en Tafira En Tafira En la Universidad Sí Sí, sí ¿Y esos que son cursos Que duran cuatro tiempos? Cursos Este por ejemplo Cursos Dura tres años Pero montas Montas en bici Montas en bici Sí Lo tengo un poco ahí Aparcado Y tengo que volver otra vez A coger el ritmo Y se nos olvida No Tampoco se olvida Del conducir Pero si me llevan Un tiempo Sin cogerlo Pero ahora es Lo que con Paco Siempre hemos dicho O sea Y con Zoyla Que hoy no está con nosotros Siempre lo que tratamos De buscar a la gente Que nos ve Y de que ellos sepan O sea Que me parece muy bien La persona Que quiera ir A pasear un poquito Y a ver como va la obra De abajo en su casa O a hacerle comer a las palas Pero que hay Y más hoy en día Montón de actividades Montón de cosas que hacer Como tú Has hecho cursos de fotografía Sigues saliendo A hacer cosas de fotografía Sigues saliendo Por ahí O sea que hay montones Amano decía Que ahora casi estás Más ocupada Ahora que cuando tenías Tu trabajo Diferente Cuando tenía mi trabajo No podía hacer Aquello que a mí me gustaba Claro Ahora puedo hacer Aquello que a mí me gustaba Y todavía me quedan cosas Porque me encanta viajar Pero las condiciones Económicas actualmente No me son favorables Entonces Pero en cuanto pueda Vuelvo otra vez A dedicarme a viajar Que es lo que me ha gustado ¿Cuál es esa Esa cosita Ese tema Eso que tú dices Me gustaría Hacer O me gustaría Estudiar O no sé Me gustaría ir A ver Estudiar Me gustaría estudiar Derecho Pero ahora mismo Tampoco yo no me voy a Tampoco Tendría que Es cierto Que la capacidad No creo que sea Solo mía Sino De nuestra edad La capacidad De concentración Y de retención Etcétera No es la misma Que cuando tienes Veinte o treinta años Ni por supuesto A las dieciocho que empiezas Bueno Y la tengo ahí Y por eso voy haciendo cursos Que me gustan Pero tampoco Tampoco lo dirías Tampoco quiero la carrera de Derecho Para ejercer Si no es como un plurito personal O sea que A mí me gustaría ser A mí me gustaría ser detectiva Sí Ah bien Sí, sí Cañera Pero no de esas Que detectives Que pone De la prensa Para ver A ver si cuernos Si no cuernos No, no Otro tipo de Ah sí, sí Todos los que se dan De ahí viene a lo mejor Bueno Pero que son realidad Sí, sí Me dice que tenía Cierta pasión Por la literatura De detectivo La literatura negra Sí, sí Yo antes leía mucho Agatha Christie Eso Sí Ah Mi madre tenía pasión Por una colección Que se llamaba Ediciones Molino Que la publicaban en Barcelona De la época de mi madre Y que todo eran Novelas de detectives O de investigación Y de hecho yo voy al cine No con la frecuencia que yo quisiera Me pierdo alguna película Pero si puedo Voy también a esta Película de intriga, investigación Cuéntanos un poquito Porque antes pasamos un poco Así de largo En Estados Unidos Estuviste trabajando ¿Cuánto tiempo llevaste en Tenerife? ¿Cuánto tiempo llevaste en Tenerife a Estados Unidos? No, en Tenerife estuve Yo me fui en el año 82 Yo me fui en el año 82 A ver, María tenía 82 Me fui a Estados Unidos O sea que ya habías estado ejerciendo Unos años en Tenerife Sí, sí Yo estaba ejerciendo en Tenerife Y si llegas a Estados Unidos Me imagino que aquello será otro mundo Otra forma de entender Hasta... Sí, es que no tienen nada que ver Ni los hospitales Ni la forma de vida Y eso que hay muchos hispanos Muchísimo Porque los hay Y aparte porque Por ejemplo Están las dos universidades Tres universidades Como la de Duke La de Berkeley Y la de Stanford Que son De las mejores Consideradas De las más importantes En el mundo Y allí van muchísima gente Sobre todo De Sudamérica A hacer máster A estudiar carreras A hacer máster Y entonces Pues Es interesante Porque allí Ves muchísima gente De diferentes ideologías De forma de ver La vida De pensar Estuar de... Y te va enriqueciendo Sí Ese día a día Que tiene por ejemplo Porque La enfermera Es la... Dentro de todo Lo que es el mundo sanitario Es la persona Que está más cerca Al paciente Sí El médico va Cuando va Cuando va Decirle algo Y todo eso Pero... Y hay diferencia Entre ese trato Por ejemplo Que hay allá en Estados Unidos De la enfermedad Sí, sí De todas formas La enfermera en Estados Unidos Está especializada Aquí no Allí están especializadas O sea Estudias enfermería Pero es como el médico Que después hace su especialidad Allí tú especializas Y eso es lo que vas tú a hacer O sea Yo por ejemplo Cuando fui al veterans Y trabajé allí Yo fui al laboratorio Todos los que estaban Dentro del laboratorio Todos eran especializados En laboratorio Pero no mandaban A ningún sitio Otro sitio Como hacen Aquí hoy te mando Hasta planta Mañana te mando A otro servicio No, no, no No, no Es ese Tú te especializaste Y en esto te quedas Y claro Están preparadísimos Porque están Han estudiado Y trabajan para ello Entonces están al día Y no es el pitorreo este Que muchas veces pasa aquí Hoy te pongo aquí Mañana te pongo allí Te cambio Bueno, no Sí, pero claro Eso tiene Claro, ahí decimos Es que así sabes hacer de todo Al final eres Como eres Maestrillo de muchas cosas Pero al final Profesor de nada Para todo no sirve Para todo no sirve Y además todo no te va Si no me equivoco Otra cosa que es importante En ese trabajo colectivo Es que en Estados Unidos Hay una conciencia De trabajo colectivo Que no tenemos nosotros Ah, por supuesto De grupo Pero por qué es en grupo Porque todos están especializados En lo mismo Todos Todos trabajan para lo mismo Con lo mismo Y saben trabajar en grupo Hablan prácticamente El mismo idioma Laboralmente No hemos aprendido Todavía a trabajar en grupo Incluso en los grupos Se pelean entre ellos Y cada uno quiere tener La hegemonía Allá no Aquí sí Allá no Porque cada uno sabe Su sitio Su cometido Y eso es lo que Y de ahí te van a pedir cuentas Y si no está bien Te van a pedir No Es responsabilidad No es muy distinto Pues Inmaculada El tiempo que manda en televisión Ya Ha terminado Hemos terminado Bien Esperamos que se te haya hecho cortito Pues sí Que hayas pasado un buen rato con nosotros Muy agradable Si nos quedan un montón de cosas Por preguntarte Pero como siempre decimos Esa es la excusa Para poderte invitar otro día Y otra noche que estés con nosotros Vale Cuando quieran Paco pues Nada No tenemos nada más que decir adiós Muchas gracias Dar las gracias por tu presencia Y a ustedes No se sientan amables Y pasar a otro capítulo Claro Y ya saben Hacemos un pequeño alto en el camino Y nada Enseguida estamos con todos ustedes Hasta ahora Hemos terminado con Inmaculada Suárez Como Además Ve que es una persona Muy vitalista A mí me gustan Porque Demuestran que El mundo sigue No se para Y hay que tener proyectos Hay que trabajar Hay que hacer cosas Claro La vida no te va a dar Tantos años Como para terminar Todos los proyectos Que uno tenga Pero hay que tenerlos Cuanto más Mejor Y cada vez que Terminas uno Pues hay que ponerse otra meta Yo Tú sabes que yo tengo un montón de metas Me sirve de ejemplo En esas cosas Precisamente porque Por esas cosas Porque tienes Un montón de proyectos Un montón de cosas Siempre es para hacer Entonces eso es lo que yo Digo pues Hay que tenerlos Veinte Lo que sea no importa Que igual no los puedes terminar todos Bueno no importa Que te da tiempo de terminar los veinte Pues otro veinte Y que no No importa No importa Lo interesante es que La personalidad Y el espíritu que tiene Gente o personas Como Inmaculada Sea una especie de virus Que se contague Eso es lo que pretendemos Que ahora ¿A dónde vamos Paco? ¿Qué vamos a ver? Ahora vamos a ir A las cosas de Zoila No sé exactamente Pero vamos a dejar La sorpresa Que la de ella En vez de dar En detalle O sea que la vamos a tener Aunque no en presidencia física La vamos a tener Yo lo que quiero preguntarle Si usted está jubilada Si Ah ok Y cómo lleva el tema La jubilación Genial ¿Cómo? Muy bien Muy bien Estupendamente Muy feliz Sí Y bueno Que hace Cuenta un poco Un montón de cosas Que antes me hacía Pues camino Estoy aprendiendo Padward Leo Veo la tele Viajo Me voy a hacer ¿Cómo se llama esto? ¿Le diré? Bueno Fimilación Para los huesos Sí Ah bueno Entonces el tiempo Casi no me alcanza Ahora después de jubilado Pues la verdad que no Tengo menos tiempo Que antes Ah no es Porque mucha gente dice Bueno ya Yo me jubilé Te voy a dedicar el tiempo Me quedo en la casa Cuidando a los nietos Me quedo Que va De momento mis nietos Son granditos Y los cuidan ellos Ah que bien O sea que no tengo que cuidar nietos De momento Lo único que Mi marido y yo Los dos están jubilados Sí, sí, sí Muy bien Y entonces bueno El tiempo Se ubica Todo el tiempo en la casa Se va paseando Tienes ahí un montón De cosas que hacer Tienes latones De cosas que hacer Ah pues vale Ponerte a volver a estudiar Pues todo lo que me has hecho Mientras has estado trabajando Y has tenido una vida laboral Cuando te jubilas Vas a hacer todo lo que no has podido hacer antes Sí ¿Qué pasa? Que también vemos personas Que no están adaptados Al tema de la jubilación Entonces si yo Y cuando me jubile Que yo me hago El horario El levantarme Otros como usted lo hacen Que se llevan Muchos al programa Pero me acoso tarde Me levanto tarde Ah es lo que digo Y hace lo que tú quieras O no te levantas Sí Que está bien No pero cuando no tienes cierta edad Sí La cama te valda Sí, sí Es mejor dormir lo suficiente Es caminar Andar por ahí Pero nada más claro Pero nada más claro Y pues sí A ver Escaparate Reunirte con amigas Visitar a familiares Es que hay un montón de cosas que hacer Claro Leer Puedes ir a la universidad Puedes hacer cursos Montones Hay un montón de cursos Pues yo me alegro Que es un buen mensaje Para el programa De personas que se quedan apagadas Pero eso va en caracteres Y son cosas que no se pueden evitar O sea Hay personas que siempre han sido así Son así Claro Exactamente Pero si no Tienes un montón Y más si te jubilas Y estás de salud Muchas veces lo que ocurre Es que tampoco tienes muy buena salud Cuando te jubilas Ya empiezan a aparecer achaques Y entonces es más complicado Pero si estás más o menos bien de salud Lo que tienes que hacer Es disfrutar Todo lo que no has disfrutado antes No, y también el problema De no darle mucha importancia A los achaques Porque entonces También se Un poco que se Se hacen familia En la enfermedad Y dicen Bueno, tengo un dolorcito Que a veces voy al médico Entonces también El viaje al médico Déjalo que venga O bueno, siempre se va a sentir algo de eso Nada, nada El desgaste Normal de la vida Al médico cuando es Cuando ya es imprescindible Mientras tanto Los achaques que uno tiene Se quitan O caminando O descansando Bueno, muchísimas gracias De nada Una nueva edición Del Festival de Zarzuela de Canarias Presentan los amigos Canarios de la Zarzuela El teatro cuya Será el escenario De estas magnas obras Un magnífico elenco De cantantes Que estarán acompañados Por la Orquesta Filarmónica De Gran Canaria La Orquesta Sinfónica De Las Palmas Y el coro Del Festival de Zarzuela De Las Palmas de Gran Canaria Completan Un programa musical A la altura Que este festival se merece Tienen una cita inexcusable Con el Festival de Zarzuela De Canarias Venta anticipada En entradas.com O en las propias taquillas Del Teatro Cuyás Más información En Los Amigos Canarios De La Zarzuela El ahorrador de electricidad Estaminal Es el único aparato En el mercado Que reduce el consumo De electricidad Tras haberse instalado En miles de hogares En Canarias No deje Que su factura De electricidad Afecte su economía familiar El ahorrador Estaminal Le garantiza Una reducción De un 10 Hasta un 35% De su recibo de luz Estaminal No necesita Ninguna instalación especial Es autoinstalable Y no consume electricidad Diga Basta Al excesivo consumo De electricidad Y llámenos Sal 928-481-249 Reduzca Hasta un 35% De su factura De electricidad Estaminal Su seguro de ahorro Pues realmente Son las personas Así depende de ser O sea Estás jubilado Estás jubilado Pero bueno Hay que seguir con la vida La vida nos acaba Por suerte Yo siempre digo Que por suerte Aunque hay gente Que bueno Que su vida Realmente no Para ellos Creen que no les ha valido Mucho y tal Pero bueno La vida siempre es importante La vida está llena El otro día Me hablaba una persona La vida está llena De cosas tristes Le digo no La vida está llena De cosas tristes Y de cosas importantes Y de cosas alegres Y bueno Ahora que hemos hecho Nuestra filosofía La filosofía Vamos a pasar A Tus alumnos Importa Con el doctor Antonio Rico Que va a hablarnos De la hipertensión Importante Que es importante Porque Es algo Que hoy Es cotidiano Está en todos los días Debido a las tensiones Que vivimos Las tensiones emotivas Las tensiones de trabajo Y más de lo que la gente Se piensa Y hay una Los médicos Incluso están preocupados Porque el otro día Estuve hablando Con una doctora joven Y me decía Estoy preocupado De ver la cantidad De jóvenes Que están con la tensión Y que viene Y que viene del sistema social Este Donde estamos viviendo No solamente por el alcohol Y el tabaco Sino las tensiones Sociales En un encuentro de trabajo Que va a ser de mi futuro Etcétera Etcétera Incluso un montón de gente Que está Su trabajo pendiente De unir Aunque no sé Qué va a pasar Sí, sí Esto es todo O sea que Vamos a oír Lo que nos cuenta el doctor Buenas noches Hoy empezamos Un nuevo ciclo De nuestro programa Que buscamos La salud De todos ustedes En este nuevo ciclo Vamos a tocar Algunos temas antiguos Porque son importantes Y tenemos que recordarlos Además muchos de ustedes Nos han llamado Y nos han dicho Que querían Volverlos a oír Y otros temas nuevos Como no puede ser De otra manera Para seguir acumulando Información Sobre nuestra salud Y hoy Para empezar Este ciclo Vamos a hablar De la hipertensión La hipertensión Que es una enfermedad Muy importante Es una enfermedad Del sistema Cardio circulatorio Que se caracteriza Porque vamos Vamos a tener Unas cifras elevadas De tensión arterial Las cifras Normales De tensión arterial Serían siempre Que tuviéramos La tensión Por debajo De 140 95 Todo lo que sea Estar por encima Nos está indicando Que tenemos Hipertensión Tenemos la tensión Alta ¿Por qué se produce? Realmente Pueden ser Por dos causas Fundamentalmente Porque tengamos Una enfermedad Que obliga A subir Esa tensión A que esas cifras De tensión Vayan poco a poco Elevándose O no sabemos Cuál es la causa Que llamaríamos Hipertensión Idiopática Realmente Tendríamos Dos grandes grupos Las hipertensiones Secundarias Que fundamentalmente Se deben A problemas En el corazón O a problemas En el riñón Y por otro lado Tendríamos Las enfermedades O la hipertensión Idiopática Que desconocemos Cuál es su causa Pero Que vamos Poco a poco Observando Como esa tensión Va subiendo En los pacientes Conforme vamos Teniendo más edad Realmente El diagnóstico Es muy sencillo En cualquier examen De salud El médico O el enfermero Nos va a tomar Nos va a poner Un aparatito Alrededor del brazo Y va a apretarnos Y al apretarnos Va después Conforme va bajando A oírnos Cuál es La cifra Que nuestra arteria Pasa sangre Esa es la cifra De tensión Que nosotros tenemos Es muy sencillo En cada examen De salud O al menos Una vez Cada dos años Si somos muy jóvenes Y una vez al año Si ya empezamos A tener algo más de edad Tenemos que controlarnos Realmente El tratamiento Antiguamente Teníamos muy poco Tratamiento Para poder Conseguir Que nuestras cifras De tensión Volvieran A la normalidad Hoy en día El arsenal Terapéutico Es muy importante Y tenemos Muchas Muchas sustancias Muchas drogas Que nos pueden hacer Que esta tensión Arterial Disminuya Y llevárnoslas A cifra De normalidad Realmente Cuando un paciente Tiene la tensión Alta No pasaría Nada Si esta cifra De tensión Elevada No perjudicara A nuestro sistema Circulatorio Fundamentalmente A nuestro corazón Y no perjudicara A nuestro sistema Cerebral Es decir Tanto el cerebro Como el riñón Como el corazón Se van a ver Afectados Por estas cifras Elevadas De tensión Y por tanto Los pueden deteriorar Podemos tener Trombosis Podemos tener Hemorragias cerebrales Podemos tener Infarto O podemos tener El deterioro De nuestro riñón La enfermedad Renal crónica Y por tanto Por eso Es muy importante Que nosotros Seamos capaces De controlar La tensión Anterior El objetivo Siempre va a ser Disminuir La cifra Por debajo De 140 90 Esa Es la cifra Por la que Tendremos Nosotros Que guiarnos Siempre Tendremos Que estar Por debajo De esa cifra Para tener Una tensión Óptima Una tensión Arterial óptima Y las recomendaciones Van a ser Bastante Sencillas La primera Es evitar La sal La sal Es Una Sustancia Que va a provocar El incremento De la tensión Arterial Y el disminuir El consumo De sal Va a bajarnos La tensión También Una dieta Variada Consumir Verdura Evitar La La abundancia De carnes La fruta La verdura Va a ser muy importante En nuestra dieta Sobre todo El hacer El ejercicio Ejercicio físico De baja intensidad O de moderada Intensidad Como puede ser El pasear Es muy beneficioso Para ayudar A corregir Esas cifras De tensión La obesidad Hay que controlarla El sobrepeso Dificulta El que nosotros Podamos controlar Exactamente La tensión El consumo De tabaco El consumo De alcohol Todas estas cosas Además Del control Con nuestro médico De cabecera Que determinará Que sustancia Que medicamentos Tendremos que tomar Para controlar Esa tensión Y por supuesto Tenemos que recordar Que aunque nosotros Tengamos Esa enfermedad La hipertensión Si somos capaces De controlarla No nos va a perjudicar A nuestra salud Y vamos a poder Vivir muchos años Pero sin embargo Si la dejamos Que evolucione libremente Puede ser muy perjudicial Y tener repercusiones Importantes A veces A veces muy muy Dañinas Como lo hemos estado diciendo Hablamos de infarto Hablamos de trombosis O hablamos de insuficiencia renal Que serían circunstancias Muy graves Para nuestra salud Buenas noches El ahorrador de electricidad Estaminal es el único Aparato en el mercado Que reduce el consumo De electricidad Tras haberse instalado En miles de hogares En Canarias No deje Que su factura De electricidad Afecte su economía familiar El ahorrador Estaminal Le garantiza Una reducción De un 10 Hasta un 35% De su recibo de luz Estaminal No necesita Ninguna instalación especial Es autoinstalable Y no consume electricidad Diga basta Al excesivo consumo De electricidad Y llámenos Al 928 481 249 Reduzca Hasta un 35% De su factura De electricidad Estaminal Su seguro de ahorro Una nueva edición Del Festival De Zarzuela De Zarzuela De Canarias Presentan Los Amigos Canarios De la Zarzuela El teatro Cuyás Será el escenario De estas magnas obras Un magnífico elenco De cantantes Que estarán acompañados Por la Orquesta Filarmónica De Gran Canaria La Orquesta Sinfónica De Las Palmas Y el coro Del Festival de Zarzuela De Las Palmas De Gran Canaria Completan Un programa musical A la altura Que este festival Se merece Tiene una cita inexcusable Con el Festival De Zarzuela De Canarias Venta anticipada En entradas.com O en las propias taquillas Del Teatro Cuyás Más información En Los Amigos Canarios De La Zarzuela Venimos de Tus Salud Nos Importa Nos han hablado De la hipertensión Y creo que el hecho De hablar de esto Ha hecho que la tensión Disminuya Porque la gente Se ha dado cuenta De que con una buena alimentación Con un cierto grado De calma No fumar Ejercicio Y seguimiento médico No hay el peligro Que representa La moderación La moderación importante Y ahora pues vamos Como siempre A la sección De Paco Lescano Y su cámara de bolsillo Bueno En la cámara de bolsillo He vuelto a Hacer una especie A autofilmarme En esa página Que nos hemos inventado Que se llama Parece magia Y no lo es Como parece magia Y no lo es Antes de contar De contar De que se trata Vamos a decir Solamente que es una historia De equilibrio Prefiero que lo vean Pues hay que verlo Lo que se puede ver Y no lo es Hola a todos, tengo aquí una serie de elementos que es un corcho, luego dos tenedores, un tenedor, dos tenedores, tengo una botella y tengo también una moneda. Les voy a enseñar algo que parece un truco, un truco de magia, pero que no lo es, y aunque no sea magia, no deja de ser tan sorprendente como si lo fuera. En vez de hacer magia, les voy a proponer una apuesta. Lo que se trata es de que todos estos elementos, el tenedor, es decir, los tenedores, el corcho, la moneda y la botella tienen que estar todos situados en el mismo plano, en el perímetro, tienen que estar todos en equilibrio uno encima del otro. ¿Cómo conseguir que esto se pueda poner en equilibrio? ¿Cómo conseguirlo? Les dejo pensar unos minutos. Bueno, ya me he cansado de esperar, no hay solución, se la voy a dar yo. Primero, tengo que coger una aguja que tengo aquí y meter esta aguja en el corcho, así, con mucho cuidado, lo más vertical posible, dejando este pedazo fuera, el corcho aquí. La moneda la tengo que poner aquí, encima de la botella, lo que quiere decir que ya está la botella y la moneda en la misma línea. ¿Pero cómo poner esto en equilibrio encima? Pues muy fácil. Cogen el tenedor y lo clavan de fuerza, ahora, luego cambian, meten el otro tenedor en el otro lado del corcho, de manera que se queden de esta manera los dos tenedores. Y aquí tienen el alfiler. Lo que parece asombroso es que esto se pueda poner y quedar en equilibrio encima de la moneda, encima de el otro tenedor. Y aquí, sin caes, aquí el mágico. Y bueno, magia, Harry Potter. Voy a quitar los tenedores de aquí y voy a poner la aguja un poco más vertical. Cambiar a ver si puedo, si tengo fuerza para meterla en el corcho. Lo voy a poner un poco más recta. A ver si no me hago daño. Así. Así. Y volvemos a ponerla en su sitio. Para parecer encima de la moneda. Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de la moneda 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 de la moneda. Los gastos de la moneda 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 de la El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10% hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. ¿Qué han visto ustedes? Yo digo que es un artista, ¿no? Es increíble lo que hace. Bueno, no es nada nuevo, pero es la manera de presentarlo. No, no, bueno, tampoco te quites mérito porque no solamente, hombre, sin hacerlo, seguramente si uno se pone lo hace también, ¿no? No, eso lo puede hacer todo. Claro, pero solamente es la idea de tal y todo eso, sí, sí, ¿no? Está bien. Y luego que salimos de mi cámara, ¿dónde vamos? Ahora vamos a la asesoría laboral. Sí, con Paco Rodríguez. Vamos con Paco Rodríguez, como siempre. Sí, que nos va a hablar de qué. De los cambios que ha habido, que se han producido en la prestación por desempleo. En la prestación por desempleo. En que ahora han sufrido unos cambios. Ya, ya, ya. Porque antes tenías que tener que cotizar una cantidad y te daban una cantidad, y ahora eso es un bate burrillo que la gente ahora mismo... Reajuste y recorte. Sí, sí, sí. Yo creo que es importante que la gente... Se entere. Sí, sí, que se entere, sí, sí. Hola, buenas noches. En este programa de hoy de No Somos Mayores, vamos a hablarles de un tema que afecta a una gran cantidad de personas, hombres y mujeres en nuestro país. Se estoy hablando del tema tan importante para muchas personas, del desempleo. El desempleo es la situación de aquellos trabajadores y trabajadoras que queriendo y pudiendo trabajar se ven incapacitados para llevar a cabo relaciones laborales, dado que no encuentran una ocupación, profesión u oficio adecuado a sus conocimientos profesionales o laborales. Esto ha sufrido una importante innovación o cambio a partir de la entrada en vigor de la última reforma laboral, que como saben ustedes, se terminó de aprobar por el Parlamento, creo recordar, en el pasado mes de julio de este año, del año 2012. Y, para recordarles o refrescarles un poco la memoria, tengan en cuenta que las situaciones de desempleo son aquellas que se produce en la extinción del contrato, bien sea definitiva o temporal, cuando hay suspensión del contrato, o también parcial, cuando no se cesa en el trabajo de forma definitiva, sino de forma parcial, una determinada hora dentro de la jornada laboral. Bien, saben ustedes que para tener derecho a la prestación por desempleo hay que tener como mínimo cotizado 12 meses de cotización para tener derecho a 4 meses y así sucesivamente hasta llegar hasta el plazo máximo de 2 años de prestación con unas cotizaciones aproximadas, creo recordar, de 6 años. Bien, saben ustedes también que lo que se cobra en el desempleo es el 70% de la base reguladora de los últimos 6 meses trabajados o cotizados. ¿Qué quiere decir esto? Que usted tiene que coger su nómina, irse a la base de cotización de los últimos 6 meses, sumarla, dividirla entre 180 días y lo que resulte de ese cociente multiplicarlo por el 70% los 6 primeros meses. Pero aquí es donde viene y donde yo quiero llamarle a ustedes la atención, donde se ha producido la innovación más importante, que es que antes de la entrada en vigor de la reforma laboral, los 18 meses restantes, no olviden que tienen derecho como máximo a 2 años, estamos hablando del nivel contributivo de la prestación, pues bien, pues a partir del sexto mes antes se percibía el 60% de esa misma base reguladora que les acabo de explicar. Pues bien, a partir de ahora ya no va a ser el 60%, las situaciones nuevas de desempleo van a percibir el 50% durante el resto de la prestación. Les repito, los primeros 6 meses se cobra el 70% de la base reguladora de los últimos 6 meses. ¿Cómo se obtiene esto? Ustedes se van a sus nóminas, miran donde pone base de cotización, que es el salario más la prorata de las pagas extras, a esa cantidad suman 6 meses, lo dividen entre 180 días y al cociente que resulte de esa división, lo multiplican ustedes por un 70%, que es, vuelvo a repetir, el porcentaje que tienen derecho los trabajadores a percibir durante los 6 primeros meses. Y el cambio que se ha producido y el que yo le llamo la atención en este acto, porque es muy importante, es que a partir de ahora las situaciones nuevas de desempleo no van ya a percibir el 60% durante el resto de los 18 meses, si se tuviese derecho a percibir 24 meses, sino que van a percibirse por el 50%. Ténganlo en cuenta que, vuelvo a repetir, esto es un cambio muy importante, se ha reducido un 10% la prestación por desempleo, la prestación contributiva, a partir de los 6 primeros meses de cobro de la prestación. Muy buenas noches y hasta la próxima semana. Hemos terminado con Paco Rodríguez, venimos de la gestoría, nos hemos enterado de… Importante, porque ha habido, yo lo poco que sabía de todo eso, vamos, ha habido tantos cambios que ya ni sé cuánto te corresponde, ni te tienen que dar, ni los meses cotizados, ni nada de nada. Bueno, pero ahora ya más o menos han dejado aclarado algunas cosas en relación con las prestaciones. Y luego, seguramente a lo largo de la temporada, seguro que Paco vuelve a hacer algún programa y vuelve a recordar algo. Vamos a poner un punto sobre la IA, sobre la SIE. Entonces ahora vamos a pasar a canciones en los recuerdos. Y esta canción en los recuerdos, con Alejandro Negrín, que no va a cantar. Esta vez no, esta vez solamente va a interpretar en el piano. Sí, sí, sí. ¿Qué canción es? Love Story. Love Story. ¿Qué la cantaba antes? Andy Williams. Andy Williams fue el que la hizo famosa y tal, y que por cierto creo que ha muerto hace poquito tiempo. Y esto fue, bueno, en su día fue un bombazo en la película, porque fue, vamos, un bombazo, pero… Sí, sí, lo acordamos todos. Sí, sí, sobre todo. Vamos a escucharlo. La puritilla, como digo, pues yo. Vamos a escuchar su interpretación. Buenas noches. Buenas noches, nuevamente aquí en Canciones del Recuerdo. Seguimos y esta vez lo vamos a hacer con uno de los grandes de la música en el cine, que fue Andy Williams. Nos vamos concretamente ahora a un tema instrumental más conocido por la película, que es Love Story, es la banda salona principal, este tema es Andy Williams, del año 1970. Este compositor pues hizo grandes temas para muchísimas películas, entre ellos consta, pues, por ejemplo, de Moonriver, The Zion of Your Smile, La Fonda de la Sonrisa, y este que les voy a interpretar ahora, ya digo, solamente instrumental, Love Story. Para todos ustedes. Gracias. 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 Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches de parte de Soyla. Nos dijo que todos los vientreeros tuviesen que les diésemos saludos de parte de ella para todos. O sea que, lo dicho, es un placer una semana más estar con todos ustedes, de haber hecho este programa para que ustedes los disfruten y emplazarles simplemente hasta la próxima semana. Que disfruten de esta semana. Hasta ahora. Nos somos mayores. Solo diferente Solo diferente